Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero que esté enamorado Apárteme hoy para que no me puedas dejar castigado Voy a cerrar mi corazón con caldados Y te juro que la combinación se me ha olvidado Se me olvidado Voy a cerrar mi corazón con caldados Y la llave no sé ni dónde alentirá Mi corazón con caldados Mi corazón con caldados Voy a cerrar mi corazón con caldados Y te juro que la combinación se me ha olvidado Se me olvidado Voy a cerrar mi corazón con caldados Y la llave no sé ni dónde alentirá Mi corazón con caldados Mi corazón con caldados Mi corazón con caldados